hola cómo están en el vídeo de hoy les traigo una receta que me pidieron un montón que haga y yo estaba como no quiero mucho trabajo nadie la va a hacer porque supone porque presupone pero encontré hace poco en realidad me etiquetaron ustedes y yo también lo vi una receta de un yogur de garbanzos con el único ingrediente garbanzos literalmente es solo un ingrediente garbanzos no necesitamos ni yogurtera ni ningún tipo de yogur iniciador ni nada es una cosa que vos decís la cuestión es que se logra y queda bien así que quería compartírselas con ustedes porque sé que les va a encantar y sin más para decir vamos a ver la receta la base de este yogur como ya les dije son los garbanzos así que vamos a empezar poniendo a remojar 150 gramos de garbanzos secos por toda la noche es muy importante que los garbanzos estén secos y no sean garbanzos de lata o cocidos etcétera cubrimos los garbanzos con un poco de agua es indistinta la cantidad de agua que utilicen y esto lo vamos a dejar reposando 12 horas hasta que los garbanzos absorban el agua estén así más blanditos más grandes y listos para usar vamos a reservar unas cucharadas de este agua de remojo la demás agua la pueden tirar la pueden usar para regar las plantas etcétera ahora que tenemos nuestros garbanzos remojados los vamos a poner en el vaso de la mini pimer o licuadora o lo que usen ustedes y le vamos a poner 600 gramos de agua siempre es una parte de garbanzos cuatro partes de agua como como por ejemplo ponen una taza de garbanzos van a usar cuatro tazas de agua los garbanzos siempre midan los en seco si eso es mucho muy importante vamos a licuar esto hasta obtener una especie de leche de garbanzos así licuar lo más posible yo fui agregando el agua de a poco cosa de que se licue bien todo el garbanzo y que quede una consistencia más lisa y además porque obviamente no me entraba todo en el vaso de la mini pimer porque es muy pequeño pero ustedes bueno pueden ir agregando todos juntos como ustedes quieran da igual vamos a filtrar bien el líquido con una bolsita de leches vegetales o una media o lo que usan ustedes pueden ser un colador bien finito también y esto lo vamos a poner en una olla ahí quedó el bagazo y ahí tenemos nuestra leche de garbanzos una que tenemos nuestra leche la vamos a llevar a fuego medio-bajo hasta que comience a espesar vamos a ir revolviendo siempre bien porque se va a empezar a espesar y no queremos que queden grumos en nuestra preparación ven que ahí se me hizo una especie de espuma yo la espuma no la saqué la deje una vez que empezó a espesar nuestra preparación la vamos a retirar del fuego es simplemente hasta que pese y que hierva van a ver que hierve porque se van a empezar a hacer burbujitas en la preparación la sacamos del fuego y la dejamos entibiar a temperatura ambiente una vez que está tibia y no quema y podemos poner el dedo y no nos quema lo que vamos a hacer es poner una cucharada del agua de remojo de los garbanzos que les dije que separen anteriormente yo en este caso también le agregue en esta instancia una cucharada de jugo de limón como para que no quede tan amarga por el gusto del garbanzo vieron que por ahí el gusto del garbanzo es medio amargo revolví muy bien para integrar todo y lo que hice ahora fue poner esta preparación de yogur en frasquitos individuales pueden dejarlo en cualquier otro recipiente que tiene que ser de vidrio o de cerámica no puede ser metal ni plástico ni nada ok yo ahí rellené todos los frasquitos y literalmente apoyé la tapa solamente eso no la cerré bien porque la onda es que la preparación respire para que pueda fermentar yo hasta lo dejé a temperatura ambiente unas 10 horas y ahora les muestro el resultado mucho mucho más tarde pasar las 10 horas o un ratito menos de 10 horas y cuenta que los frascos empezaron a alargar mucho líquido y fue a ver cómo está la preparación y estaba sobre fermentado no era un día de mucho calor ni nada simplemente fermentó demás se arruinó mucho la mezcla ven que estaba todo grumoso a mí no me dio mucha confianza de comerlo así que lamentablemente esta preparación la tuve que tirar a veces pasan cosas muy tristes en esta historia pero no me iba a rendir acá yo no hago así las cosas lisa al día siguiente hice el mismo procedimiento que el anterior 150 gramos de garbanzos 600 gramos de agua licué etcétera hasta obtener esta leche de garbanzos fui revolviendo a fuego medio bajo para que no se formen grumos y esta vez toda esa espuma que se me iba formando cuando yo iba batiendo la fui sacando con una cuchara más o menos como cuando hice el proceso del tofu que le íbamos sacando toda la espumita que se iba formando bueno así yo fui sacando toda la espumita que seguía formando con una cuchara y seguía revolviendo para que no se me forme ningún tipo de grumo en la preparación una vez que comenzó a espesar como ven ahí no está tan espesa pero está más espesa directamente ahí la saqué del fuego obviamente la preparación hirvió también pero no la dejé tanto como en la prueba anterior una vez que espeso la saque del fuego y la pasé directamente a un recipiente de vidrio que tenía preparado ya para esto y la deje entibiar a temperatura ambiente una es que la preparación en tibio puedo meter el dedo y no me quema que es una temperatura agradable lo que hice fue agregarle una cucharada del agua de remojo de los garbanzos como habíamos hecho anteriormente ustedes se preguntarán belén para qué sirve el agua de remojo de los garbanzos en este show es esto lo que todos nos preguntamos en la vida el agua de remojo va a funcionar como una especie de iniciador de show con el cual se va a fermentar es porque al dejar los garbanzos en remojo las 12 horas es como que un poco fermentan y bueno ese agua va a servir para fermentar después y hacer nuestro show revolví muy bien todo para que se integre bien y esto lo dejé en un platito de plástico arriba fermentando más o menos a las 4 horas fiera como estaba la cosa cosa que no se me sobrefermente nuevamente y estaba ahí bastante bien miren ya en esta instancia como iba quedando la textura ya se parece más a un show orgía súper queremos y está ilícita y hermosa miren lo linda que está lo dejé dos horas más y así me quedó la preparación no quise dejarlo más como decía en la receta original que eran 10 horas porque tenía miedo que se me vuelva a sobre fermentar nuevamente ustedes si quieren pueden tratar de dejarlo 10 horas o un poquito más o un poquito menos pero bueno yo a mí con 6 me parecía que ya estaba así que lo dejé 6 horas nada más fermentando tenía miedo que se sobrefermente nuevamente así que lo dejé hasta ahí y no me arriesgué pero bueno ustedes pueden ir arriesgándose acá lo que hice fue agregarle una cuchara de jugo limón como para que quede poco ácida y contrarreste el amargor de los garbanzos también le agregué una cucharada de jarabe de maple para endulzar pero ustedes pueden endulzar a gusto con lo que ustedes tengan en casa puede ser azúcar edulcorante lo que quieran lo importante es revolver muy bien para que todo el yogur quede con el mismo sabor y acá lo que hice fue probarlo al principio verán mi cara que no estaba tan convencida como que le faltaba un toque dulzor además es como que se siente el gusto de garbanzos no es un sabor como de yogur tiene un gusto a mani un gusto medio raro es como un gusto de legumbre vamos a decirlo así así que le agregué un poco más de pulsante probé y ahí iba un poco mejorando pero para seguir mejorando el sabor del yogur lo que hice fue agarrar los frasquitos le puse un poco de mermelada en este caso es de arándanos también le agregué un poco de extracto de vainilla para que un sabor más agradable y fui rellenando los frasquitos con la mermelada y el yogur que habíamos hecho anteriormente ahora si cerramos bien la tapa y esto lo llevamos a la heladera a reposar toda la noche después hice otros con mermelada de naranjas pueden dejar el yogur solo en ponerle mermeladas como yo pueden ponerle algunas frutas algún dulce vayan probando con lo que ustedes quieran cerramos y dejamos en la heladera al día siguiente y así es el día siguiente a ver cómo está nuestra creación ahí abrimos el más grande y ven como que largo agüita igual es normal que largue agua así todos los yogures tienen como una especie de suero eso no pasa nada yo lo tire pero ustedes pueden guardarlo y hacer más yogur así que de la consistencia final lo que hice fue mezclarlo con la mermelada y vamos a probar a ver qué onda esta vez si me gustó está mucho más dulce definitivamente al hacerlo dulce y mezclarlo con la mermelada queda mucho más rico ahí podrán ver mi cara de emoción porque no iba a tener que tirar otra vez más este yogur y vamos a probar con la mermelada de naranja me gustó mucho más con la de naranja y con la de arándanos pero eso es obviamente a gusto de cada uno ustedes le pueden poner cualquier tipo de fruta cereales o mermeladas o lo que tengan en casa les recomiendo hacerlo bien dulce para que quede más rico bueno como habrán visto la primera vez que la intenté me salió mal porque yo creo que el tema de ponerle el limón en el momento de la fermentación hizo como que la preparación se corte como vieron que se cortó pero también fue que sobre fermento no sé por las dudas háganlo como le hice la segunda vez los ingredientes son los mismos 150 gramos de garbanzo bueno en fin lo tienen en la cajita descripción en la descripción de este vídeo tienen todo ahí la receta es muy fácil por ahí es como tenés que esperar y ese tipo de cosas pero bueno la verdad que me gustó mucho el resultado como queda no les voy a decir que no se siente el sabor a garbanzo se siente pero si le ponés cosas dulces como hice yo se opaca un poco el sabor pero no les voy a decir que no se siente porque se siente hay pan pan hay vino vino sobre las cartas a la mesa no lo volvería a hacer porque no encuentro ocasión para comer yo este yogur no no como yogur no tomo leche ni nada vegetal obviamente porque es como que no desayuno ni meriendo o si meriendo meriendo mate con otras cosas entonces como no lo volvería a hacer porque yo no como yogur ni comía antes de ser vegana entonces como que no le encuentro utilidad pero la verdad que la receta está muy buena para probar para tener tipo en la heladera dura aproximadamente de 3 a 5 días según estuve leyendo y bueno nada espero que lo prueben y que lo hagan si les gustó el vídeo ya saben qué hacer likeada suscribida comentada compartan este vídeo con gente para que vean qué increíble es que se puede hacer yogur así de la nada sin yogurtera con re pocos ingredientes porque literalmente es un ingrediente obviamente cuando le agregamos el jugo de limón el endulzante y eso es como se hace un poco más de cosas pero la base es sólo un ingrediente así que es como una maravilla no sé qué opinan ustedes pero yo tengo como maravillada que se pueda hacer yogur tan fácil así que nada espero que les haya gustado la receta de hoy y que la prueben porfa pruébenla desde ya les digo el sabor a garbanzo se siente ok se los quiero dejar en claro porque para que después no me digan ay yo siento un sabor a garbanzo y está feo así como veganizamos el yogur con 150 gramos de garbanzo sigamos veganizando el mundo nos vemos en el próximo vídeo y y